Un saludo tengan todos amiguitos, se acabó el partidazo de hoy, partido malo, aburrido, estaba el clásico también que hablamos del clásico después, Talisca, lo están viendo ahí que Talisca parece que seleccionó la espalda porque hizo una chilena, doble de Talisca, asistencia del bicho en una y golazo de Octavio, partido discretico de Cristiano Ronaldo que salió con una puntuación ahí más o menos, pero el bicho no estuvo fino hoy, la fiesta de él le afectó un poquito con los bolsadores, pero victoria ultra mega importante, ultra mega importante, vamos allá con eso, profesor, profesor. Bueno people and pipetas, aquí tenemos el bicho, 3 a 1 ganó el nazarito, doble de Talisca, 1 de Octavio, ahí se lo pone en inglés, bien bonito y bien sabroso, Cristiano Baira a salvar a la afición, Talisca se va en raro, se va como tocadísimo, y dice una chilena rara, brother, rara, y cuando cayó, una chilena como la de Messi, iba apoyando el pie, cuando cayó, normal y después dijo, no, no, no puedo seguir, se tiró con el piso, parece que algo le pasó con una, no sé lo que pasa, pone Talisca, metió dos golazos, bien bonito Talisca con una asistencia al bicho y un golazo de el compañero, ahí está Cristiano Ronaldo con el Conan, hablando con el Conan, diciendo ahí vamos a hacer la camiseta de la otra, la cambio allá, bien bonito y bien sabroso, ahí está Manecito también, que jugó también malito, si Cristiano jugó mal, Mane también jugó mal, Mane jugó malito, Mane jugó malito, Mane jugó malito, y ahora vamos a ver toda la pampara, Cristiano explicando la jugada ahí, dice Bouchard, le pillando la camiseta de Bouchard a la Cristiano, es que esta gente está en loco, mira, pobre Talisca, bro, la más en ciega con Talisca, pero bueno, ahí está la pampara que se den el dulce, vamos paso a paso aquí a la historia, vamos para que termine la transmisión, yo creo que se acaba ahí la historia, Cristiano baila para hacerle el cío a estos pelagatos, Talisca directo al vestuario, Cristiano se toca el pelo con su gel que se echó, mire, yo se te monto uno, y sale con la pierna derecha de la cancha también, aplausos de Cristiano, y así se va Cristiano, bien bonito y bien sabroso para el vestuario, ahora vamos a hablar de la historia, ahí lo felicita el chamaco de la Facebook, y Cristiano Ronaldo termina yéndose al vestuario, viejo este que hicieron estos pelagatos, bien bonito y bien sabroso, vamos para arriba del lío, así queda la tabla mi hermano, Elan Nazar coge segundo en la tabla, posición, escala, posición, está en segundo lugar por arriba, el octavo, ya le pasamos al octavo, entonces podemos contener en 4 de noviembre, vamos contra estos pelagatos, contra el Alcajet, y estos pelagatos van contra el Alcajet que está jugando súper bien, que está en cuarto lugar, nosotros vamos contra el Alcajet que va último, pero el Alcajet le quito a punto, uno a la delitija, así que esperemos que Cristiano marque golito ahí, Cristiano se fue con una asistencia hoy, que la vamos a revisar ahora todas las cosas de Cristiano Ronaldo, aparte del partido bien bonito y bien sabroso de Cristiano Ronaldo, Cristiano se convierte en jugar con más victorias en toda la primera división de la historia del fútbol, correo 66, Zeny tenía correo 65, así que el récord de Cristiano Ronaldo Santos ha venido Kofi, se convierte en jugar con más victorias en toda la primera división, la primera liga de la historia del fútbol, correo 66, Zeny 461, 75 que diga, bien bonito y bien sabroso, bien sabroso y bien bonito, vamos a seguir viendo datos y datos para que vean cómo jugó Cristiano, hoy no tuvo tanta skin y no todas las cosas, estuvo un poco apagado el bicho, pero aquí lo tenemos, aquí tenemos bicho al principio, así que el once salió, salía el bicho a calentar, yo no entiendo por qué se va, qué es lo que pasa aquí, salía el bicho a calentar y teníamos Cristiano Ronaldo calentando, la alienación fue esta, no jugó la aporte, la última hora seleccionó, y teníamos al bicho calentando perfectamente, tuvo tres tiros libres y aparte que Ronaldo Nazario y Figo estuvieron en las instalaciones de la nasal, hoy no jugaron en la instalación nasal, jugaron allá arriba, Cristiano empezó, desde que no podemos poner lo que tiene copyright, aquí tienen a Figo, tienen a, o sea, no vi el nombre de este pelagato, ¿cómo se llama? Seren, coño, el italiano, Ronaldinho también estaba todo el mundo con la nasal, Deco también, todo el mundo estaba perfecto, aquí la primera que tenían, Talica, y casi la falló, pase de Mane, bien bonito y bien sabroso, un tiro libre de Cristiano Ronaldo, el primero que tuvo, Bumba, le dio la cabeza a este, y no, no pudo, los tres lo tiró contra la barrera, segundo tiro libre de Cristiano Ronaldo, contra la barrera también, la vida es triste, aquí tenemos Jot de Bellingham, tenemos la otra, Cristiano tuvo esta, se la puso a Gareth Bale, con pase clave, bien bonito y bien sabroso el Pichardo, esta la tenía perfecta, la tenía perfecta, casi, ahí el Pichardo se dio a segundo tiempo, se dio así con esta cara, estaba 0 a 0, y después en segundo tiempo, aparte que Bellingham ya igualó, 15 goles con 13 goles, y dos asistencias, tenía igual contribución, 15-15, grande nuestro querido Bellingham, metió un golazo hoy, golazo metió Bellingham, hablamos de él en el segundo ganar, 13-13, seguimos, 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 este es el primer gol, mira Cristiano como se desmarcó, la tocó de primera con Talista, apuesta, golazo, la buena jugada de Cristiano, mira como él corre, buscando el espacio, ahí mismo se metió, tocó de primera atrás, hay sexta caño, y Talista la arroció un poquito, jugador, y, y golazo de Talista, asistencia del Pichardo, la número 200, que, la número 200, ganó 2-1 en Madrid, la asistencia, sexta en esta temporada, novena en la, en la, en la temporada, sexta en la premia, en la, en la, en la, en la liga, sexta en la liga, novena temporada, 10 asistencia con la nasal, 11 asistencia este año, 21 asistencia, para todas, en 200, 211 asistencia, en la carrera de club, y 245 asistencia, en la, señor carrera, en toda la carrera, bien bonita y bien sabrosa, ahí está el número 45, 245 Cristiano, bien bonita y bien sabroso, eso por los Messi Logs, que le dan toda la pan para, a todos los pelados, todo esto por la asistencia, nosotros no estamos tristes con el partido, el mundo Cristiano, hasta ahora en la liga, 10 partidos, 11 goles asistencia, y 7 contribuciones de goles, que a mí no me gusta decir esa mierda, y viene el doblete de Talisca, de cabeza, bomba, volato de Talisca, bien bonito, y bien sabroso, centro de tele, que no le puso su centro, Cristiano, fíjate que quizá no tiene ninguna, ninguna nueva, y aquí, celebra Talisca, y yo estaba diciendo que Talisca, se va lesionado, porque Talisca hace esta chilena, ah esta es buena, Cristiano también la va a reaccionar, pero le queda un poquito larga, Cristiano no tuvo ninguna casi, casi buena, déjame ver aquí, revisar, en esta cosa Cristiano aquí, más alta, que colazo de, este fue el colazo que metió nuestro querido Octavio, miren el colazo de Octavio, bomba para adentro, golazo de Octavio, bien bonito y bien sabroso, y después viene el pelagato, mira a Octavio como la toma de atrás, miren a Cristiano como celebra, antes que entre, se vira a Cristiano y dice, ya cuando lo ve la ley, levanta los brazos ya cuando lo ve la ley, se vira a Cristiano y celebra a Cristiano Ronaldo, dos santos babeiros, esta cual es, esta es la de Cristiano arriba, el perro paró bastante, mire el perro, la cachapa que metió, el perro estaba activado, esta es una que estaba, esta es la chilena, aquí donde se selecciona Talisca, ahí selecciona Talisca, en esa chilena que están viendo, y se jode nuestro Talisca, vamos a falta, no se llama mucho, pero tiene pinta de que la cosa está mala, esta es una de Maneca, también la tiene, la área increíble, este es el gol de Talisca, una de Cristiano, esto es cuanto Maneca fuera de juego, lo contamos, ah mira, esta, esta, esta de Cristiano, no entiendo con qué mierda hizo Cristiano, aquí la única clara que tuvo es esta, yo creo que no sé lo que hizo, iba a tirar, pero vio que se le metió alante, vamos a ver, iba a tirar, y cuando iba a tirar, vio que se le metió alante, y decidió darle un paso más, mal, mal, mal Cristiano, era tirar de primera, bro, yo creo que él se arrepintió, tirarle, iba a hacer la finta, pero no, le van a quitar como quiera, y acá ha tirado duro, y bueno, hasta ahí fue el partido, de nuestro querido Cristiano Ronaldo, vamos a ver la puntuación, de nuestro querido Cristiano, en la caseta, en soft score, vamos a ver si lo ponen, no nos ponen esto, la Saudil ya no la ponen, por arriba de nada, porque estos pelagatos, quieren que no doblemos de ella, y la ponen aquí abajo, bro, mira eso, por la última de la Saudil, por arriba de la segunda división, la de Colombia, prefieren poner Egipto, prefieren poner Japón, para después poner la liga Saudil, esa es la diferencia de esta gente, vamos a ver la alineación, lo que como jugó Cristiano hoy, Talika fue el mejor del partido, está entre la 6.8, 6.8, Cristiano tiene cero goles, una asistencia, dos tiros a puertas, cuatro bloqueados, un pase clave, 68 toques, 18 balones perdidos, fíjate, estuvo Cristiano hoy a lo Messi, hoy Cristiano metió un partido a lo Messi, para que usted vea como juega Messi, hoy Cristiano metió 68 toques a lo Messi, y 18 balones perdidos a lo Messi, hoy Cristiano jugó un partido cero en el lado, imagínate los mienteros que jugó Cristiano hoy, así jugó Cristiano, pero esta gente le dan al menos, 7.1 aquí, de valoración, por la asistencia, y por el pase clave, que tiró, a mí no me convence, un partido discreto de Cristiano, discreto de Cristiano, fíjate que no hay tantas cosas, nada más que hay dos o tres récords, nada más para vibrar, y dos o tres cosas para ver, porque no hay más nada, ahí está el bicho tomándose el agua, en el banco, porque lo había sacado, y lo sacaron al menos 93, y 24, bien empichando a la casa, bien empichando a la casa, vamos a ver que más tenemos, que más tenemos, este es el partido completo, 89 minutos, 68 toques, dos tiros a puerta, una asistencia, un pase clave, seis pases en el último tercio, una recuperación, un dribbling pasado, una falta recibida, un 2.4, match rating, 245 asistencia, de Cristiano Ronaldo, dos santos a veros, pero lo más importante de hoy, mi hermano, no es la historia, es la victoria de la Nazar, es esto que está aquí, estamos en segundo lugar de la tabla, a cuatro punticos del Aguilar, próximo partido, contra el Alcajet, este en siete días, porque antes de eso, jugamos contra el Etifa, próximo partido de la Nazar, es contra el Etifa, vamos a ver si ese día, vamos a estar en YouTube, no pude estar en YouTube, si no es que está en YouTube, entra Twitch, rápidamente, yo creo que me dé, este día se cumple la sanción, siete días, pero no la misma hora, la hora yo empecé a hacerlo, a las dos de la tarde, y seguro tengo que esperar, hasta las dos de la tarde, para hacer el Lifestream, así que lo más probable es que, 10 y 45, tenga que, que entrar en Twitch seguro, así que mi hermano, ya tú sabes como está la pampara, que se llena más de dulce, que nunca, es increíble, el Bichardo sigue rompiendo, montes y ciudades, ciudades y montes, creo que no hay tanto récord, déjame revisar la, la pampara, no, no hay tanto récord hoy, vamos a ver Tim Ronaldo, Tim Cristiano Ronaldo, bien bonito y bien sabroso, así está la tabla, Cristiano Ronaldo, máximo oleador y máximo asistente, top score, el máximo oleador y máximo asistente, pero el compañero, socio de nuestro amigo, Mitrovic está atrás, 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 la estadística de la liga profesional, estadística está a 8, está a 3 golitos, de Cristiano Ronaldo, el próximo partido que tiene, contra la Fates, que no es fácil, y mira como Talisca ya empezó a remontar, Talisca empezó a remontar, pero hay que ver ahora, si seleccionó Talisca para siempre, vamos a ver que lo que pasa con Talisca, vamos a ver que es lo que hay, con Talisca, me duele la voz de tanto hablar, increíble, y más en el partido, Cristiano Ronaldo, con el Pelagato, con el Pelagato de Octavio, todo bien bonito y bien sabroso, todo con la 16 asistencia, vamos a ver si receta online que dice, amigo, pero siempre veo los partidos rojas directas, los directas estamos atrasados, ahí están los partidos de Madrid, ahí está Cristiano Fultaña, en la sala de 16 asistencia, lo que más, bien bonito y bien sabroso, bien sabroso y bien bonito, ahí está el replay de la asistencia, en la sala de 17 asistencia, así que mi hermano, si te gusto este video, recuerda que la válvula está llena de dulce, siempre mi hermano, alguien en Previsión yo tiene, todas las camisetas del momento, todas para ti mi hermano, la del Madrid, la del otro, la del otro la del Napoli también, tiene la de la Nassar nueva, tienes que darle la flechita para allá o tienes que entrar aquí, pones a Nassar y te va a salir todas las capitales nuevas de la Nassar, la falta bro, subí, también falta bro, subí tiene esta capital de Nassar, la plaza de Svechon de Cristiano Ronaldo la plaza de Svechon normal, llegando pronto esta con completo kit tienen aquí también un poquito el entrenamiento, tienen todas las capitales bonitas y sabrosas si te gustó el video, recuerda mi hermano que la pampa de esta mañana es dulce que nunca, darle like suscríbete, comparte, allá están en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter Twitch, Facebook, Twitter, tengo pelo candela pero no importa, ahí andamos, allá están todas las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, sígueme en todos lados que quieras ver mi hermano nos vemos en la próxima aventura mi hermano vamos a ver si Cristiano mete golitos en el próximo partido todos los partidos no se pueden meter goles, yo sé que la gente se estresa con eso, pero todos los partidos no se pueden meter goles un abrazo automático bro, boom bye bye que tengo el perro que ladra ayuda a los perros y los gatos bro, ayuda a los, dale comida, chao sin la elite y su apoyo soy el cabra de cabras fucking enemies, muchos fucking enemies envidiosos que siempre están atrás de mi amigos me han traicionado, ya van como mil y después vienen riendo con su hipocresía he nacido en lugares que nunca te han pensado tú sabes loquito que yo ando tomando pa que lo sepa tu gente y todo lo de al lado si te subo o pon todo la cara paro y espiñendo